Frida Sofía le dice a Chiqui Rivera que ella no necesitó que su mamá falleciera para volverse famosa además Geraldine Bazán aseguran que se fue con un brujo para hacerle unos trabajitos a Irina Baeva Bienvenidos a Antena Show al resumen de espectáculo Los Chismes de las últimas horas a través de Antena San Luis y como ya lo escucharon hace unos segundos vamos a hablar de Chiqui Rivera y de Frida Sofía el chisme está muy bueno porque pues les cuento miran y es que hace algunos días estuvo llevando a cabo una ceremonia de premios en Estados Unidos en específico en Texas ahí varios artistas estuvieron pues conviviendo en una reunión después de los premios ahí coincidieron Chiqui Rivera y Frida Sofía y se armaron los golpes porque Frida le gritó a Chiqui Rivera que ella no necesitaba que su mamá se hubiera muerto para ser famosa chequen la información Hace unos días se llevaron a cabo los premios de la radio en Texas donde estuvieron invitados varios famosos incluyendo a Frida Sofía y Chiqui Rivera que armaron tremendo pleito en la fiesta posterior al evento todo comenzó cuando Frida Sofía le tocó el cabello a Lupe Esparza del grupo Bronco pues la hija de Alejandra Guzmán estaba atrás del intérprete de Adoro cuando Lupe se dio cuenta volteó y cruzó unas palabras con Frida que después de unos minutos comenzó a gritarle molesta porque no la había reconocido cuestionando al cantante si así trataba a la gente que se le acercaba al ver esta situación Chiqui Rivera que estaba a unas cuantas mesas entró a la discusión insultando a Frida y pidiéndole que respetara a Esparza por sus años de carrera Frida Sofía le contesta brindando con un shot y asistentes del lugar aseguran que le dijo a la hija de Jenny que ella no tenía necesidad de que su mamá muriera para haberse vuelto famosa después de esto Chiqui subió un video a su Instagram cantando los ovarios de su fallecida madre como respuesta a Frida Sofía como ven todo el escándalo todo el chisme en torno a Frida Sofía y a Chiqui Rivera la verdad es que Frida si hizo mal en decirle esto a Chiquis ella no se quedó callada y le contestó pero también la forma en la que le contestó Chiquis pues es un poquito pues como decirlo no es muy fina bueno Chiqui Rivera yo no la conozco pero en este video deja ver que pues se lleva pues muy mal con Frida Sofía las formas no fueron las correctas de ninguna de las dos Frida Sofía le encanta el pleito a Chiqui Rivera también entonces esta combinación es explosiva y rápidamente les cuento que una revista de espectáculos TV Notas en específico sacó una publicación en donde asegura que Geraldine Bazán recurrió a un brujo muy famoso al que también va Sherlyn que de hecho fue quien se lo recomendó según esta publicación para hacerle un trabajito a Irina Baeva que era en específico pues primero que se separara de su aún esposo Gabriel Soto después de que Irina Baeva y Gabriel pues ya se juntan ella a fuerza quería que regresara con ella Gabriel Soto y después recurrieron a un trabajito más fuerte de la marre ahora quería que le sucediera un accidente o algo que la separara por completo de Gabriel Soto para que regresara con Geraldine después de un tiempo ella se arrepintió porque se dio cuenta que estas cosas eran ya muy fuertes que la energía que le estaba enviando a Irina Baeva era demasiado negativa se arrepintió porque lo que aseguran que buscaba Geraldine Bazán era que el cuerpo, la cara de Irina Baeva pues quedara desfigurado para que a Gabriel Soto ya no le gustara entonces Geraldine se arrepintió y ya no recurrió al brujo por fortuna porque estas cosas están muy mal para que vean lo que hace la gente cuando está desesperada la gente desesperada hace cosas desesperadas tanto así que buscar un brujo para que el novio regrese con ustedes bueno yo los espero el próximo jueves 9 de la noche a través de las redes sociales de Antena San Luis ya sabes que nos encuentras bien fácil en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Antena San Luis y a mi en mis redes sociales personales en Instagram y Twitter como emerson-bajo-pop nos vemos aquí la próxima con más chisme, más información del mundo de los espectáculos, adiós